mañana vamos a disfrutar a tope es un circuito muy técnico como vais a poder en el vídeo que sirve para con un montón de cariño y como dice rocío la carrera más importante del año del nacional aquí en el centro de españa seguro que hay muchos muchos aficionados que va a ser una carrera muy intensa en cuanto a la carrera élite pues bueno como sabéis un mantecón valero pablo rodríguez y un montón de corredores que harán que la carrera sea súper divertida entretenida espectacular así que vamos a ir a por la victoria aunque seguro que no va a ser fácil a nivel personal cómo te sientes cuando ves sin duda eres el ciclista más animado que se cae la grada cada vez que pasa carlos coloba bueno la verdad es que para mí es un orgullo con 36 años y llevar 19 años haciendo copa del mundo y creo que mantener un buen nivel o por lo menos poner toda la carrera salador siempre el venir a las carreras y ver que la gente te anima y que la frase que todo el rato es venga que los coges venga que los coges a 15 a 30 15 a 10 a 40 todo el rato ahí luchando pues un orgullo como digo además gracias a dios ya tengo aquí a mis hijos viendo las carreras intento hacerlo divertido intento pasármelo bien como digo son muchos años y para seguir en la élite hay que disfrutar y hacer disfrutar a la gente bueno os voy a contar un poco cuál ha sido la elección de carlos para este fin de semana la bicicleta elegida ha sido la doble suspensión de mondraker llevaremos neumáticos mitas y bueno esperamos que la bici los neumáticos los frenos gálpez la viala rotor todo se comporte al 100% y le de un bonito resultado a carlos y estancamos otra vez el título de campeón de españa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Carlos Coloma al podio, ahí está el riojano, ahí está este grande del deporte español, Carlos Coloma. Gracias por ver el video. Y tus hijos y todos, todos estamos contigo. Un abrazo fuerte.